Gustavo Bolívar dice que viajó en el tiempo y revela la decisión que tomó la Corte sobre la nueva fiscal. La Corte Suprema de Justicia aplazó esta semana una vez más la elección de una nueva fiscal general, luego de que ninguna de las tres ternadas, Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez, alcanzara los respectivos votos que exige la ley. Tan pronto se conoció que en el acto tribunal no hubo humo blanco para la elección, su presidente, el magistrado Gerson Chavera, entregó unas contundentes declaraciones a los medios de comunicación y aseguró que la votación se registró en completa normalidad pese a las presiones que ha sufrido la Corte. Tengo que informarle al país que sesionamos en condiciones de normalidad. Adelantamos la ronda de votaciones para la elección de la nueva fiscal general de la nación. Hicimos dos rondas de votaciones y el resultado final es que ninguna de las candidatas por el momento sacó los votos requeridos para ser declarada como la nueva fiscal general de la nación, apuntó el togado. Este anuncio, como era esperarse, provocó un tsunami de comentarios en las redes sociales, donde Gustavo Bolívar ha estado muy activo. El ex senador incluso compartió un sorpresivo trino este sábado y aseguró, de manera irónica, que el 22 de febrero la Corte escogerá a la nueva jefe del ente acusador, pues él venía del futuro. Vengo del futuro. El 22 de febrero, incapaz de seguir soportando el peso del desprestigio al permitir que una persona cuestionada por nexos con el narcotráfico dirija el ente acusador. La Corte Suprema de Justicia elige a la nueva fiscal general de la nación, precisó en X.